Este viernes será una manifestación frente al Palacio de Justicia de San Lorenzo del Campo Grande en busca de que el preso cuenta con un oso. Que el señor Willy Guillermo Fernández de Moya, mi otro amigo, pueda rehabilitarse allá y pueda montar un servicio de un trabajo de calidad y no haciendo fiestas privadas, sino haciendo un servicio de la comunidad como se debe, crear un servicio de odontológico para la gente que no tiene dientes en la cárcel de emboscada. Para editar un consultor odontológico y exclusivo para estar en los fines. Y ahí, realmente, muy padre maldades del señor Osvaldo Guillermo Fernández de Segovia, Willy, de Nostra. Cumpla con su condena a sinónimo, que es la odontología. Con el arte de cuidar de las hombres. Con el arte de cuidar de las mujeres. Con el arte de cuidar de las mujeres. Con el arte de cuidar de las mujeres. Gracias.